Agradecer a la rectora y todo el esfuerzo que se ha invertido en la Facultad de Enfermería. Todo está previsto para comenzar las clases el primer día, el 12 de septiembre. Hemos preparado todo lo referente a la asignatura del primer curso y hemos avanzado incluso en recursos para el resto de asignaturas, como son ecógrafos, cinco ecógrafos, una mesa de disección virtual, tenemos electrocardiógrafos, tenemos modelos anatómicos, tenemos una sala de histología y de anatomía patológica y esta sala de estudio, esta sala de estudio que es una maravilla de diseño. Está todo previsto para comenzar. Hoy en la visita hemos podido ver cómo ya todo está en marcha, las infraestructuras están completas y además son muy buenas, muy modernas y está todo para que empecemos a trabajar ya seriamente el día 12 de septiembre, con lo cual estoy muy contento. Hoy es un día muy feliz en la Universidad de Huelva, puesto que después de más de dos años trabajando en el plan de estudio de medicina, pues parece que se ve cada mes más cerca la opción de la llegada de nuestros alumnos a las aulas. Ya tenemos todo prácticamente preparado, el material está disponible y bueno, simplemente creo que tenemos que darnos la enhorabuena. Vamos a empezar con un plan de calidad, que aunque ha costado mucho trabajo verificarlo y bueno, sacar el plan de estudio como creo que se merece Huelva, un plan de estudio pues creativo, original, innovador y sobre todo pues pensando en el estudiante que tiene que adquirir las competencias profesionales, es fundamental y creo que ese objetivo está conseguido. Pues acabamos de comprobar en esta visita que todos los laboratorios y espacios que se han adecuado para el comienzo del grado en medicina en septiembre de este año, pues están en perfectas condiciones, las obras están terminadas, el mobiliario está instalado y se ha recibido todo el equipamiento, así que todo está preparado para que en los primeros días de septiembre comience el curso, el primer curso del grado en medicina. Cerramos el mes de julio con esta visita a las nuevas instalaciones en las que se va a impartir el grado de medicina y realmente pues es una satisfacción muy grande para mí como rectora porque damos culmen a un camino que ha sido muy largo, un camino que ha tenido muchas dificultades pero que finalmente está ahí. Es además una satisfacción pues ver que nuestras instalaciones se han reformado, se han adaptado a todo lo que necesita una titulación tan compleja como es la de medicina y además aplicando pues la tecnología ahora mismo más vanguardista que hay desde el punto de vista de la enseñanza. Hemos estado revisando pues todos los modelos anatómicos que se han comprado, las salas de microscopio, las salas de estudio, las salas donde están los nuevos ecógrafos de última generación y sobre todo esa tablet gigante que nos va a permitir pues enseñar anatomía con la tecnología más puntera, concretamente una tecnología que viene directamente de Estados Unidos. Ahora mismo tenemos ya también abierto todo el proceso administrativo para la contratación de profesorado y esperamos pues que en unas pocas semanas todo esté absolutamente listo para que nuestro futuro estudiantado de medicina pueda incorporarse a la Universidad de Huelva. No solamente hemos preparado lo que se ve sino que hay mucho trabajo detrás también de formación, de preparación por ejemplo de los fondos bibliográficos de la universidad, que a veces eso es menos vistoso pero es muy importante. Toda la adquisición de las bases de datos de revistas científicas, toda la preparación de manuales para que el estudiante no solamente tenga una buena docencia en el aula, sino que también tenga un soporte bibliográfico de actualización y de conocimiento para estudiar medicina. Bueno, quiero aprovechar esta ocasión para hacer un agradecimiento a muchos miembros de la comunidad universitaria que han permitido que tengamos este éxito con la implantación del título de medicina. Particularmente a las personas de mi equipo que ha estado ahí a pie del cañón, a Beatriz Aranda que ha estado llevando todo el tema del plan de estudio, a Yolanda Navarro con todo el proceso de contratación del profesorado, de la generación del área y de todas las convocatorias que dan soporte a esa contratación, a Manuel Maña que se ha encargado de toda la parte de las infraestructuras y a su equipo, a Juan Manuel Andújar, a Rafa López de Ahumada que ha estado en todo el tema informático, en general a todos los servicios de la universidad y muy particularmente a dos personas que por encargo mío se pusieron al frente para que este proyecto fuera una realidad. Al decano de la Facultad de Enfermería, que es la facultad de la que de momento va a colgar este título, Paco Mena, y también a Eduardo Molina, uno de los médicos que ya trabajaban en la Universidad de Huelva y que con su conocimiento y con su capacidad de organización nos ha ayudado muchísimo en todo el proceso. También algunas instancias externas y en particular me quiero referir al Colegio de Médicos de Huelva que nos ha apoyado en todo momento, ha sido un canal de comunicación magnífico para que pudiéramos contactar con los médicos futuros profesores de esta casa y también al SAS, porque desde el principio ha habido una colaboración por parte de los responsables del SAS para ayudarnos en la confección de un plan de estudios que ahora mismo ha pasado ya todos los filtros de calidad pertinente y para todo lo que ha supuesto el asesoramiento en esta nueva empresa. ¡Gracias! 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 Gracias.